Mamá, tengo algo que decirte. Tu hija es hada. Papá, tu hija es un hada. ¿Sabes que soy un hada? Nunca lo dudé. La señal es exactamente la misma. Es una interferencia. Señal de vida en el espacio, Lola. Si soy hada y puedo hacer que los deseos de la gente se cumplan, ¿por qué no puedo hacer que la gente sea feliz? ¿Qué le habrá pasado, Lola? ¿Eh? Este amor ha ido creciendo sin contornos y se ha vuelto una brasa ardiente dentro de mi pecho. Y me está haciendo daño. El amor de nueva hora.